Como ya hemos adelantado, el webinar que vamos a desarrollar hoy va a tratar sobre la figura del coordinador o coordinadora TIC y por eso nos gusta llamarlo ¿Cómo ser coordinador o coordinadora TIC y no morir en el intento? Porque es cierto que muchas veces esta posición puede ser impuesta, puede que queramos hacerlo pero no sepamos cómo empezar, que estamos buscando como equipo directivo a una persona que represente y pueda cubrir este rol de manera satisfactoria, que ayude al resto de docentes a empezar con esta solución y les guíe o también plantearnos desde este punto que ya soy coordinador TIC o ya tengo un coordinador TIC o coordinadora y quiero ver si realmente lo he enfocado de la forma correcta de cara a afrontar la introducción de soluciones de robótica y programación en el aula. Por tanto yo creo que el webinar de hoy lo vamos a centrar en estas tres primeras preguntas para buscar o intentar dar respuesta con algunos consejos, apreciaciones, también lo que hemos ido viendo en todas las visitas que hemos hecho, en la experiencia que tenemos también a través de nuestro máster, de todas las vivencias de conocidos que tenemos en esta posición, pues las vamos a intentar compartir con vosotros y también pues poner nombre y muchas veces apellido para concretar más a estas cosas que ya hacéis como coordinadores o que como personas que dirigís centros educativos consideráis que hay que hacer y cómo se puede empezar con ello. Por tanto, si eres coordinador TIC o coordinadora TIC, vamos a ver si realmente estamos explicando esa imagen en cómo tú la vives o a lo mejor te damos nuevas ideas o pautas para afrontar el próximo curso. Si quieres ser el próximo coordinador TIC, pues está bien también porque te vamos a ir mostrando ese pasito a pasito, el qué puedes esperar, qué tienes que preparar, qué tienes que hacer. O como equipo directivo, buscas un buen coordinador TIC entre tus docentes, pues en este caso te vamos a dar esa radiografía, ese perfil, ese rol que creemos que puede ser el más adecuado para esta posición y de esta forma nadie mejor que los equipos de dirección conocen a sus docentes, pues que puedan buscar posibles candidatos para esta posición que como ya hemos adelantado es primordial para la introducción de la robótica y la programación en el aula.